Soy Melisa y todo lo que pinto, hago y digo es en acuarela. Les voy a demostrar cómo conocer un lugar con inspiración. Esto es A la Ciudad de Los Ángeles en Acuarela. El entretenimiento es la especialidad de la Ciudad de Los Ángeles y aquí hay un área especial diseñada para el entretenimiento en vivo. Es el área de LA Life que cuenta con zona de teatro y el famoso Staples Center. Conocido por muchos, el Staples Center es un ícono de eventos deportivos de la Ciudad de Los Ángeles y un atractivo para visitantes que pueden estar más cerca de sus atletas preferidos y grandes leyendas del deporte. Esta arena es hogar de reconocidos equipos de básquetbol, de hockey y en él se han realizado importantes eventos deportivos de disciplinas practicadas en recintos cerrados. Pero el área de LA Life es más que eso. Cuando descubres esta área te encuentras con muchas instalaciones, desde edificios hasta una plaza. Es todo un complejo de estructuras pensadas para ofrecer opciones de entretenimiento. Comer, comprar, hospedarse, hacer recorridos, asistir a eventos, alfombras rojas, ver películas. En fin, es un distrito completo para que elijas qué hacer y a dónde ir. Hay mucha variedad en la zona de LA Life. Nos encontramos con tiendas, restaurantes, hoteles, un centro de convenciones, una plaza. Pero nosotros tenemos que encontrar algo que nos sirva de inspiración para seguir viviendo a la ciudad de Los Ángeles en acuarela. Para encontrar inspiración en el LA Life, elegimos la plaza frente al ahora Teatro Microsoft, que es un punto clave en este complejo pensado para entretener. Lo primero que nos llama la atención es que esta área no es una plaza convencional. Está llena de tecnología, pantallas y torres ideales para las presentaciones en vivo y los eventos especiales. Siguiendo el recorrido, necesitamos encontrar algo que sea inesperado, pero que guarde la esencia de la ciudad de Los Ángeles, para así representar la capacidad de sorprender e innovar que tiene la llamada capital del entretenimiento. En el corazón de esta plaza, en el LA Life, nos encontramos de todo tipo de tecnología para el entretenimiento en vivo. Pero nos llevamos como inspiración para seguir viendo a la ciudad de Los Ángeles en acuarela, las alas de un ángel. Pero no es cualquier ángel, es un ángel que nos encontramos aquí en plena tierra. El ángel símbolo del LA Life. En medio de tanta tecnología, la esencia más emblemática de la ciudad se representa con el ángel símbolo del LA Life, recordando que es una ciudad para entretener, pero también para sorprender con los elementos más sencillos expuestos en las formas más impactantes. Con todo esto en mente, tenemos que transformar esta inspiración en acuarela con los dos elementos bases, las alas de un ángel y el entretenimiento. Seguimos con más en acuarela. Con líneas simples e inspiración, dibujamos un par de alas abiertas, empleando no uno, sino dos colores, creando un borde usando la textura del pincel en tono morado. Toca ahora definir el fondo y creamos capas de colores, para producir la idea de un efecto visual que represente el entretenimiento. La clave es alternar tonos que contrastan y mezclar capas de colores que produzcan una conexión entre todas las tonalidades escogidas. La idea es que las alas naden alrededor de un mar de colores que vamos pintando, aplicando color y dejando que los tonos se unan derivando en otras degradaciones. Así representamos la especialidad de la ciudad de Los Ángeles, el entretenimiento y los efectos visuales, como también simbolizamos con el diseño de nuestras propias alas, la vida activa que caracteriza a una ciudad que sabe cómo entretener a todos. Dejamos secar y descubrimos otra forma de ver a la ciudad de Los Ángeles en Acuarela. ¡Seguiremos con más en Acuarela! Encuéntranos en nuestras direcciones y redes sociales.